luego de un par de semanas de uso intenso creo que ha llegado la hora de hacer mi review de las apple edition pro en estos días he estado usando el dispositivo en promedio un par de horas diarias para trabajar para entretenerme y lo más divertido de todo para mostrárselas a varios de mis familiares y amigos creo que es importante destacar que no importa lo que yo les cuente o los vídeos que yo grabé y les comparta una cosa es leerlo o verlo y otra muy diferente es vivirlo las imágenes que van a ver ahorita en este vídeo no hacen justicia a lo que uno ve cuando se pone las apple edition pro no logran transmitir lo que uno siente cuando interactúa con esos objetos digitales y no logran representar de manera adecuada el nivel de realismo que ofrecen las producciones audiovisuales hechas en un formato inmersivo y las aplicaciones volumétricas que le permiten a uno interactuar con objetos que en realidad no existen ahora bien antes de que se aburra de mi diatriba déjeme le muestro porque estoy enamorado de las vision pro y porque estoy convencido que apple una vez más cambiará el mundo así como lo hizo hace 40 años con la introducción del macintosh así como lo hizo 17 años atrás con la introducción del iphone con este nuevo modelo de computación espacial que propone este es mi espacio de trabajo mi nuevo espacio de trabajo este es mi macbook air que ahora tiene una pantalla tan grande como yo quiera una pantalla que además puedo poner más allá o puedo poner más acá una pantalla que puedo controlar con mi mouse y puedo controlar con mi teclado puedo escribir aquí lo que quiera cierto pero además acá tengo mi correo y aquí tengo mi calendario y si miran por ejemplo en el correo puedo no sólo utilizar el mouse para para moverlo sino que puedo utilizar mis dedos o puedo utilizar mis ojos y de nuevo cada una de estas pantallas yo puedo moverlas traerlas o llevarlas hacia donde yo quiera estas pantallas en el mundo digital quedan ancladas a un sitio específico y si ustedes miran estos elementos digitales digamos en 2d y son elementos planos me voy a parar sobre este son elementos planos que flotan sobre un plano específico miren cómo se ve y si yo me alejo ellas permanecen donde están voy a la cocina en la cocina tengo varias cosas andando por un lado tengo una lista de mercado que compartimos con mi señora cierto y en donde vamos poniendo las cosas que necesitamos comprar por acá tengo un timer para el horno y por acá tengo otro timer de algo que estoy cocinando de una receta que saqué de una aplicación que se llama crouton es súper bonita ahora como pueden ver puedo usar mis manos puedo usar todo no existe ninguna latencia entre lo que yo veo y lo que puedo hacer es decir yo puedo sin ningún problema cortar una cebolla no me voy a cortar si yo puedo jugar ping pong como creo que vieron a marquis jugando con él y de nuevo miren que las aplicaciones se mantienen en donde estaban desde un comienzo y me voy a venir por acá en donde tengo justo a la salida la aplicación de carret weather una aplicación que básicamente me permite ver cómo está el clima pero que además si se dan cuenta si yo me acerco yo puedo no sólo mover con mis ojos sino que puedo manipular con mis manos aquí hay una de esas aplicaciones que me encantan que uso mucho que es la aplicación de keynote estoy haciendo una conferencia de inteligencia artificial que se llama transformando las industrias y empoderando la humanidad para un cliente y tengo que entregar esto la próxima semana la próxima semana voy a estar en santa marta haciendo esta presentación entonces ya llegó la hora de empezar a practicar entonces puedo practicar como siempre o puedo meterme en este modo de decir yo quiero practicarlo y por ejemplo en el steve jobs theater cierto y lo que van a ver ahora es que estoy en un espacio que es el teatro de apple en cupertino y aquí tengo los slides que estoy manipulando lo más cool es esto ahora puedo ver mi presentación como se vería en ese escenario si me acerco algún objeto van a ver que él se va borrando para evitar que yo me pegue y si yo sencillamente quiero hacer que ande lo pongo en arthur c clark 1967 hablando de la inteligencia artificial voy a detener la presentación y voy a dejar aquí esto tenemos un televisor chévere es un televisor de 80 pulgadas es un televisor samsung en donde tengo mi aplicación de apple tv a veces cuando entra el sol molesta un poco y no sé si algún día voy a volver a usar este televisor porque yo puedo hacer cosas como esta voy a ver apple tv voy a checar acá la pantalla un momento para que ustedes puedan darse cuenta de la escala de esto ese televisor que ven atrás es un televisor de 80 pulgadas este televisor puede ser del tamaño que yo quiera pero más cool aún y déjenme se los muestro por ejemplo con un trailer de monarck por ejemplo voy a ver el trailer de monarck a ver aquí está choice pero lo quiero ver como si estuviera en un cine y quiero escoger donde me voy a sentar me quiero sentar de pronto más me quiero sentar en el balcón y de pronto me quiero sentar más adelante ahí me salí y lo puedo ver sobre mi objeto o de nuevo le puedo decir que lo quiero ver en un formato de cine lo probé en un avión hace unos días y les puedo decir que la experiencia de estar sentado en un avión donde la silla adelante es acá pero en realidad yo estoy viendo hacia un cine gigantesco es completamente diferente ¿qué hago con las Apple Edition Pro? ah puedo traerme esta ventana si quiero o pudiese en el camino mirar una página web hagámoslo aquí en la mitad del corredor y aquí notarán que todavía a la derecha está la aplicación de Weather todavía a la izquierda está la aplicación de Keynote allá están las aplicaciones con las que estaba trabajando voy a mirar una página web aquí en Safari voy a decirle que quiero ir a Techset quiero ver qué hemos publicado el día de hoy voy a esconder esto puedo ver lo que quiera voy a crecerlo un poco más tenemos varias cosas no sé si vieron este artículo si tienen un Windows pues básicamente ya no van a usar iTunes sino van a usar las aplicaciones nativas y yo podría decirle oiga acérqueme esto acá y quiero mover esto con mis dedos o quisiera seleccionar por ejemplo no sé este otro artículo miremos aquí este y él me va a llevar entonces puedo coger las ventanas y moverlas traerlas, llevarlas puedo poner así como tengo un cuadro bonito una estatua bonita podría poner un objeto digital busquemos aquí un audio voy a cerrar este para que no nos estorbe y aquí en la sala voy a poner otro objeto otra obra de arte en este caso va a ser una obra de arte va a ser una obra de arte de arte digital voy a escoger esta por ejemplo ya estaba esa otra y mírenla aquí y la puedo ver en todas las direcciones y si alcanzan a oír van a ver que además de todo él tiene un sonido que le acompaña estamos en los primeros días de lo que puede ofrecer las Apple Vision Pro estamos en los primeros días de lo que podemos ver ahí sigue nuestro timer ahí siguen las aplicaciones que persisten porque sencillamente existen en un plano específico de una ubicación real y si miren la ventana por detrás no se ve nada si miren la ventana por delante aparece es un elemento plano y estoy muy muy emocionado no solo por lo que es sino por lo que puede llegar a ser creo que pudieron ver que funcionan como magia esa magia que se logra con la mezcla de Reality Kit y ARKit 2 protocolos o herramientas para desarrollo que ha desarrollado la compañía con las capacidades de procesamiento del chip M2 y del chip R1 este último está solo encargado de mapear el espacio físico que rodea a los usuarios y su relación con los elementos físicos y los movimientos de nuestras manos o de nuestros ojos wow no y eso que acabamos de ver es básicamente contenido tradicional en 2D no saben lo que es el contenido inmersivo que ya está disponible para la plataforma es de verdad una experiencia mágica sobre todo la primera vez que uno se los pone pero decirles que incluso después uno no deja de sorprenderse de vez en cuando con cada una de las cosas que sale sin el dispositivo todo lo que vimos estaría encerrado en mi Mac o en mi iPad como pequeñas aplicaciones bidimensionales ¿saben como qué? no sé si se acuerdan de esa escena en Superman por allá en 1978 cuando General Sout y sus secuaces son encerrados en un plano 2D llamado el Phantom Zone como castigo ¿son perfectas? no claramente hay un espacio de mejora gigante al fin y al cabo esta es la primera versión de este dispositivo a nivel de hardware uno quisiera que el campo de visión fuera un poco mayor y el hecho de que el Light Seal y el Cushion y si usted tiene lentes o utiliza gafas tenga que personalizar cada una de estas cosas pues eso limita la adopción del dispositivo es más no creo que Apple lo pudiera hacer con la tecnología actual no creo que lograra que pesaran menos pero los 600 y pico de gramos pesan y a veces cansan a nivel del software mi única queja en realidad es que Vision OS restrinja el número de usuarios que pueden utilizar el dispositivo creo yo que debería haber la posibilidad de al menos uno más o que fuera como Mac OS o como TV OS y que el modo de invitado uno lo pudiera mantener prendido para más de una persona pero that's it no encuentro nada más para quejarme claro algunos hablan del precio y si son costosos pero no son caros la tecnología que tiene este dispositivo no existe hoy de verdad en el mercado cuenta con un chip M2 con un CPU de 8 núcleos una GPU de 10 núcleos un motor neuronal de 16 núcleos para procesamiento de IA tiene 16 GB de RAM tiene el chip R1 tiene 6 cámaras un sensor LiDAR unas cámaras que básicamente revisan internamente seguimiento ocular un sensor de parpadeo un sensor de luz ambiente cuatro unidades de medición inercial para rastrear cómo se mueve la cabeza y el cuerpo en un espacio de 3D este dispositivo tiene 5000 patentes y es el resultado del trabajo de miles de personas durante más de 17 años personas que llevaron al límite el hardware y que crearon una experiencia de usuario que hace que cualquiera que se las ponga quede absorto atónito estupefacto no importa si es un usuario como mi mamá que no sabe en realidad lo que es la realidad virtual o la realidad aumentada o si es un usuario como el señor Wilson Vega uno de los periodistas más reputados del país y a quien y quien prueba dispositivos todas las semanas todos sin excepción abrimos la boca en la sombra soltamos al menos un wow y al final necesitamos aunque sea un pequeño momento para digerir serán un hit seguro el año pasado se vendieron menos de 8 millones de unidades de realidad extendida es decir la suma de realidad virtual aumentada y mixta si Apple logra vender un millón de estos dispositivos y ya vendió 200 mil solo en el primer fin de semana se va a meter en el top 3 de los fabricantes pero además generará más dinero del que generó toda la industria el año pasado que fueron 2 mil millones ¿este es el futuro? si yo si creo y no porque las Vision Pro vayan a ser los dominantes del mercado sino porque creo que pasará lo mismo que pasó con el Macintosh con el iPhone con los Airpods las Vision Pro serán el referente Vision OS marcará el camino que otros van a adoptar y cuando miremos hacia atrás y sean ya ubicuas veremos que hoy Apple lo volvió a hacer como lo hizo hace algunos años pero en ese momento los veremos a través de unas gafas como las que todos utilizan en la calle que salen a la calle